... Como bien decía Matías Parás, este jugador butragueño ha sido el triunfador de la jornada de hoy. Ha sido el autor del primer y del tercer tanto del Madrid que han dado el triunfo y liderato al equipo blanco. A butragueño habrá que llamarla a partir de ahora como a César, porque llegó, vio y venció. Sí, bueno, pienso que he tenido muchísima suerte, pero vamos, tampoco hay que lanzar las campanas a alguno. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo han sido los dos goles? Sí, el primero, no sé quién hizo la jugada para la derecha, la batalla de la Santiana, dentro de la área. A ver que no tenía posibilidades quizás de marcar gol, me la dejó muy bien y bueno, tuve la suerte que la pegué y fue a puerta, ¿no? Fue raro se acercaba al palo. Y la segunda fue un tiro de Juan, que entre Chano y Cedrún la dejaron ahí muerta y bueno, llegué yo a un metro de la portería, a la puerta de la ciudad y marqué a gol. Esta temporada quedará para la historia, ha sido pichichi de segunda ya totalmente inalcanzable, sub-21, internacional sub-21, llega a Madrid y en su debut mete dos goles. Esto es el no va mal, ¿no? Sí, la verdad es que, no sé, es increíble como está pasando, es asombroso. Es como si alguien desde el cielo diría, bueno, tiene que ser así, ¿no? Es algo asombroso, la verdad que todo el mundo, no sé, es increíble. El Madrid desde el principio puso cerco a la meta de Cedrún y ahí vemos el primer win, cabezazo de Santillán a los 30 segundos. Y segunda oportunidad del Madrid, Martín Vázquez rozando el laguero. Los jugadores matetistas jugaron bastante poco coordinados y con jugadas individuales, no jugando demasiado en el centro del campo. Y es Martín Vázquez quien lanza a Cedrún en dos tiempos de tiempo, el balón al coste y finalmente fuera. Contraataque ahora del Cádiz, rápidamente Benito va a jugar con Májico González, la única vez que se fue Májico González de Chendo. Hace lo difícil y falla lo fácil, solo ante Miguel Ángel y el gallego consigue despejar. Finalmente el balón a Bonet que despeja fuera. Sigue jugando con entusiasmo el Cádiz, se va a Chendo y al entrar en el área es agarrado por Martín Vázquez. Benavente Garasa dice que fuera del área a pesar de las protestas de los jugadores y el público gaditano. Se saca la falta por medio de Májico González y el 1-0, cabezazo de Benito solo. Y reprimendas de uno y otros jugadores del Real Madrid, por dejar a Benito a rematar solo. Esta es la repetición del tanto. Se hacía subir el 1-0 al marcador. El Madrid totalmente desorientado, quiere jugar en corto y falla en sus pases. Benito se aprovecha nuevamente. Sigue con la pelota, juega con Mejía segundo y este bate en su salida a Miguel Ángel. Era el 2-0. Era el segundo tanto del Cádiz y ni los más optimistas del lugar se podían creer lo que estaban viendo. El Cádiz, que en las dos últimas jornadas solamente había conseguido dos puntos, iba ganando al Real Madrid por 2-0. Esta ha sido la repetición del 2-0. Obra de Mejía segundo. Juega el Madrid con San José y su disparo fuera. Ahora Mejía segundo y Májico, que pusieron en evidencia a la zaga madridista. Jugada de Májico, que se queda ahí ante Bonet y no llega al banco. Bonet finalmente despeja la situación. Con 2-0 se llega al descanso. Ya en la segunda parte, Butragueño, al que vemos con el balón, salió en lugar de Sanchís. Juega con Ángel y vamos a ver la primera oportunidad del equipo madridista. Juanito muy bien con Ángel, se va este bien de Vilches, pero no consigue batir a Cedrón. Finalmente, Cedrón se hace con el balón. Sigue el Madrid su presión y va a ser Gallego el que lance desde lejos. Balón rozando el poste. Muchos balones rozando el poste en esta noche. Continúa el toma y daca en el centro del campo. Y este despeje de Bollinovic pone en peligro a Miguel Ángel. Era el minuto 14 del segundo tiempo. Gar el 2-1. Primer gol de Butragueño. Ha jugado Chendo con Ángel. Santillana. Y vean cómo Butragueño va por el balón. Como bien decía antes, Santillana se lo puso. Pero él tuvo que ir a por la pelota para conseguir rematar. Santillana deja. Y Butragueño bate a Cedrón. Era el 2-1. A pesar del gol, el Madrid no atacó demasiado. Y tuvo que esperar 10 minutos para tener esta otra oportunidad. Un disparo de Bonet. Y para dónde Cedrón. Finalmente despeja con Ángel. Cedrón, a pesar de los tres goles, fue junto con Butragueño la figura de esta tarde en el Ramón de Carranza. Y ahora lo vamos a ver lucirse de nuevo. Esta vez ante Juanito. Se va muy bien Juanito de Vilches. Y su disparo raso, detenido por el Vasco del Carmen. Ángel se entretiene y Májico González aprovecha. Su disparo detenido por Miguel Ángel. Y tras este saque del córner, vamos a ver otra vez a Butragueño poniendo en peligro a Cedrón. Su remate rozando Larguero. Llegó a tocar incluso Larguero. Butragueño que le llaman el buitre y que está bastante bien puesto. Se va a ver en esta jugada. Mientras todos discuten, él coge el balón, se lo va a dar a Juanito. Y este casi sorprende a la defensa gaditana. Finalmente Cedrón detiene. Juegan ahora los hermanos Mejías por el callo. Pepe Mejías lleva el balón, juega con Salvador. Y el disparo de Salvador, paradón de Miguel Ángel. Pronto la réplica en el otro área. Falta que ha sacado Mego, balón butragueño que deja a Juanito. Y paradón de Cedrón despejando a córner. Y en el saque del córner va a llegar el segundo gol del Madrid. Obra de Gallegos que totalmente solo bate a Cedrón. Es totalmente incomprensible que este hombre se encontrara solo, faltando tan solo dos minutos. Vemos la repetición del gol y los cortes de manga de Ángel. Como decimos, es incomprensible que Gallegos estuviera solo. Yo como le voy a decir como puede ser eso. Yo no lo comprendo, desde luego no lo comprendo, no me cabe en la cabeza como puede ser. Pero ha sido, o sea, somos capaces de hacer lo más difícil. Y más que difícil, parecía imposible que el Real Madrid venciera hoy en el estadio Ramón de Carranza. Pero lo consiguió en el minuto 44. En esta jugada, Juanito con Ángel, disparo de este. Despeja Cedrón, Juanito nuevamente, Chano toca y Butragueño. Pichici de segunda y ahora golador en primera. Consigue el tercer gol del Madrid que le da el liderato. Era el 2-3. Vemos la jugada repetida. El tercer gol del Madrid y el liderato para el equipo blanco. Valencia y Paquito están...